hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero hablarles de esta página esta página que realmente pues se está pagando muy bien por así decirlo no sé quizás algunos de ustedes ya la conocen otros no en la página se llama publipaid y pues podremos encontrar mucha información hay ya varios vídeos de esta página actualmente yo pues ahorita tengo 5 dólares y estoy ganando 2.5 dólares por día ahorita les voy a decir más o menos cómo es que se hace todo esto esta página es más bien como para invertirle dinero yo comencé invirtiéndole 10 dólares y pues así es como me la he ido llevando no sé quizás algunos de ustedes tienen para meterle un poco más algunos otros no pero aquí les voy a mostrar más o menos cómo son los planes para alquilar hay desde 10 dólares 50 dólares 100 dólares 300 ahí te dice la cantidad de referidos que estás alquiler te dan al día al mes y al año porque todos estos paquetes tienen una duración de un año lo que te marca y que vas a pagar esa cantidad va a ser por año al año te caduca y pues ya si quieres tú seguir con esto puedes volver otra vez a alquilar y si se pueden dar cuenta pues realmente tu dinero se puede decir que se multiplica por cuatro es por así decirlo como a largo plazo porque pues es a un año pero es que de aquí mismo puedes ir sacando para ir alquilando más referidos juntas 10 dólares y eso mismo lo vuelves a reinvertir que es lo que he estado haciendo yo hasta ahorita yo hasta ahorita tengo un total de 21 paquetes alquilados de los de 10 dólares ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es eso esta es la página principal por así decirlo y aquí entramos a mi historial de alquiler referidos de los que tengo ya alquilados aquí están historial de alquiler referidos 21 son 21 paquetes los que tengo yo hasta ahorita alquilados todos han sido de 10 dólares y ahí nos muestra todo la fecha fue el día en que nos adquirimos el paquete los referidos que tenemos alquilados el costo del paquete del paquete que han sido hasta ahorita pues puros de 10 dólares estado aprobado y la ganancia diaria es de 12 centavos por cada paquete y te marca los días que van transcurridos y al final la ganancia total que llevas hasta ahorita con ese paquete aquí pues los tengo de 10 paquetes por página aquí podemos ir viendo más hacia abajo vamos a la siguiente página y ahí pueden comprobar cuánto me está pagando o cuánto me lleva pagado hasta ahorita cada paquete depende pues de depende más que nada de el tiempo que lleva transcurrido cada paquete como aquí pueden ver este fue el primer paquete que yo adquirí día 70 hace 70 días que empecé a trabajar yo en esta página y hasta ahorita me ha pagado un total de 8 dólares se puede decir que pues realmente ya casi 7 que tengo me han generado un poquito más de 60 dólares pero todo eso que me ha generado cada que junto 10 dólares lo vuelvo a reinvertir y de esta manera pues cada cada vez que junto esos 10 dólares lo meto y me genera pues 12 centavos más por día entonces de esta manera es como podemos ir creciendo se puede decir en esta página para ir ganando cada vez más ya que pues esta página más que nada se trata de inversión puedes trabajar igual sin dinero sin tenerle nada de dinero pero haces como 3 centavos por día a menos que metas referidos aquí en esta parte es donde está el link de referidos y por cada referido que ustedes inviten a ustedes les van a dar un dólar más aparte les van a dar una comisión pero van a ser centavos o céntimos por día pero pues a largo plazo se les va juntando algo y de esta manera es como pueden empezar ustedes en este proyecto por así decirlo a estar reinvirtiendo para ir obteniendo más ganancias por día igual yo les voy a dejar aquí en la descripción mi link de referido para todas zonas que que gusten entrar aquí les voy a mostrar cómo es que funciona el ganar dinero por así decirlo tenemos ahí 7 anuncios como pueden ver 6 están en gris esos que están en color gris fueron los que ya vi y el que está en verde es el único que me falta por ver tenemos y nos aparece ahí haz clic en el megáfono verde para continuar ahí vemos que está uno color verde negro azul y rojo hay veces que nos dice de un color a veces de otro le damos al al correcto que es y lo único que tenemos que hacer es esperar 15 segundos una vez que transcurran esos 15 segundos nos va a aparecer ahí anuncio validado y ese dinero se nos acredita directamente a nuestra cuenta ya nada más le ponemos en cerrar y ya queda listo de esta forma es de la que vamos generando el dinero porque se trata de ver publicidad y realmente pueden ver que no les quita mucho de su tiempo en otro video les voy a estar mostrando como es que se pueden hacer los retiros al igual está ahí el canal de la página de esta public pay en donde pueden checar ahí como retirar el efectivo como depositar porque pueden depositar ustedes ahí a otros usuarios luego les voy a mostrar cómo se hace todo eso cómo se hacen los retiros cómo se hacen las transferencias porque puedes transferir el dinero también a tus amigos familiares a partir de dos dólares se puede transferir el dinero aquí podemos ver los testimonios que hay todas estas personas que aparecen ahí ahí tienen su número de teléfono el país de dónde son aquí es donde pueden de cuando ya lleguen a cobrar si les parece bien la página pero pues hasta ahorita o sea ya lleva rato la página y sigue pagando es pues a mí se me hace pues algo un proyecto para para largo plazo lo único pues que si requiere de aquí en los mensajes aquí nos aparece en donde nos muestra la dirección de la primera oficina física que ha hecho esta página pues no todas las páginas o sea abren una oficina física la mayoría de de todos estos negocios que son por internet pues se basan básicamente en nada más en estar virtualmente y esta ha dado un paso más en abrir una oficina física ahí están los datos de en donde está ubicada esta oficina está en Perú yo sé que no toda la gente que va a ver este video es de Perú y pues no tiene la oportunidad de ir a conocer realmente la la oficina yo creo o pienso que van a abrir más oficinas no creo que vaya a ser la única que abran pero esto ya es algo en donde como para que se vea una empresa como que más seria en donde pues ya pueden ir a ahí a esa oficina hablar con con gente real de la página no nada más virtualmente así que amigos pues espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse darle like y nos vemos en el siguiente video amigos